Hola, soy Nico de Montecatini Antiques y hoy te presento esto. Esta obra, Pequeño ramo de montoneras, pintura al óleo de 42 x 32 cm, realizada por el pintor y grabador santafesino Gustavo Cochel. Este artista es valorado por su destreza técnica y calidad artística, así como por su compromiso político. Nacido en 1894 y falleció en Funes en el año 1979. Si querés adquirir esta obra o productos similares, no dejes de consultarnos. Ingresá www.montecatiniantiques.com.ar También tenemos atención personalizada por WhatsApp. Te esperamos. Dale like.